¿Qué te pasa, Sebastián? Ya no puedo contener este amor, Julia, porque veo que a pesar de todo tú no eres feliz. No me rechaces. Necesito besarte. Decirte que te amo una y mil veces. Pensé que me conocías. No soy esa clase de mujer. Qué pena, Sebastián, porque yo también creí conocerte. No, déjame. Julia, tenemos que hablar, por favor. Por favor. Mira, me acabo de dar cuenta que no puedo confiar en ti. Por favor, Julia. Perdóname. Fui un impulso. Pensé que lo deseabas tanto como yo. Adiós, Sebastián. Por favor. No quiero que te vayas así. Mira, sabes que en este momento no te quiero ver. No quiero hablar contigo. ¿A dónde vas? A un hotel. Déjame llevarte. Por favor, Sebastián. Escúchame, estás entendiendo mal las cosas. No me interesa tener contigo una aventura. Sabes perfectamente que no es lo que yo busco. Quiero que seas mi compañera por el resto de mi vida. Estaba celosa. Enojada. Dije cosas que no debía. Y a quien no debías. Ramón me tiene mala fe. Yo pensé que eran amigos. Éramos. Desde que nos casamos tú y yo dejamos de ser amigos. Perdóname, yo no lo sabía. Pues te hubieras casado con él y no conmigo. Pero, ¿por qué dices eso? Porque le gustas. Porque por ti dejamos de ser amigos. Y ahora lo que tú le cuentas, él lo usa en mi contra. ¿No te lo imaginabas? No. Discúlpame, yo solo tengo ojos para ti. Me traicionaste. No volverá a suceder, te lo juro. Perdóname. Ya no voy a volver a tu casa. Ni a trabajar con tu papá. Ni él te aceptaría. Regrésate a tu casa. Lo nuestro nunca debió de haber sido. Me equivoqué. Lo reconozco. Quería hacerte sentir en otros labios un amor limpio, honesto, sin pasado. ¿Cuándo te lo pedí? Eres igual que todos, Sebastián. Capaz de arrebatarle un beso a una mujer sin importarle sus sentimientos. No, 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 Julia. No me malentiendas. Soy una mujer casada. Y sigo amando a mi marido, aunque pienses que Gabriel no lo merezca. Mañana estaré de regreso para hacerme los estudios. Buenas tardes. Oye, tú, pues, ¿desde cuándo te encierras? ¿Por qué no me abrías? Estoy ocupada. Hace rato que no te veo y han pasado cosas muy raras. ¿Te han dicho algo tus dioses? Sé muy poco de tu potra. Apenas me enteré que su hijo ya nació. ¿Y yo soy el padrino? Y tú mejor que nadie sabes lo orgulloso que estoy de serlo. ¿Por qué hace potrillo? Me da gusto que los dioses se apiaden de esa criatura. Ay, tengo tu remedio para la sangre. Toma, Chepe. Ya vete y déjame seguir con lo mío. Toma. Se me hace que te desapareciste porque ya has de tener hombre. Estuve atendiendo a un enfermo, pero ya anda bien. Y ya déjame seguir con lo mío. Está bueno. Y gracias por mi remedio. Era él, Madrina. Él es el hombre que me avisó que había nacido el hijo de Gabriel. Señor Montaño, quería preguntarle si todavía quiere que me encargue de atender el embarazo de su nuera. Por supuesto. De hecho, mi hijo y su esposa ya están viviendo aquí. Si usted puede venir a primera hora mando por usted, doctor. Se lo agradezco mucho. Hasta luego. Ni modo, Julio, pero... no puedo darme por vencido. Lo felicito. Ni siquiera sabía que tenía novia. Bueno, ¿y quién es la afortunada? Eva. La mariposa. Nos vamos a casar en un mes y queremos que Julia y usted sean nuestros padrinos de boda. Les deseo lo mejor a usted y a Eva. Muchas gracias. Esto quiere decir que si van a ser nuestros padrinos... Bueno, yo con mucho gusto, pero no puedo responder por Julia. Bueno, claro. Tendríamos que hablar. Buenas noches. Señora Julita, buenas noches. ¿Responder qué? Es que... yo vine a hablar con el profesor Secaza. ¿Secaza? Vaya, esto sí que es una sorpresa. Sí. ¿Y quién es la afortunada? La afortunada. Bueno, mire, señora Julita, precisamente de eso quería yo hablarles, pero... ¿por qué no nos sentamos? Estamos en nuestra casa. El profesor se casa con Eva. Ah, Gabriel. ¿Con Eva? Sí. En verdad lo felicito. Eva es una gran mujer y de verdad les deseo lo mejor, profesor. Muchas gracias, señora Julita. Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias. Creí que había sido clara con usted, doctor. Julia, por favor, no sea tan dura conmigo. No voy a volver a cometer una tontería como la que hice. No voy a volver a hablar de mis sentimientos. ¿Vino hasta San Gaspar a decirme eso? Vine a decirle que acepté hacerme cargo del embarazo de su cuñada para estar cerca de usted. No la voy a molestar. pero voy a estar al pendiente por si se le ofrece algo o por si cambio de opinión. Doctor. Julia, por favor, me quedó muy clara su posición pero aún así quiero correr el riesgo de esperar. Renté una casa en el pueblo y voy a hacer lo posible por venir los fines de semana. Eso muy mal, doctor. Voy a estar viviendo al lado de la nueva farmacia. Yo no voy a volver a buscarla. Pero de aquí el lunes y cada fin de semana la voy a estar esperando. Con permiso. Di cualquier cosa que calculaste mal que decidieron mentir para evitar que tu padre se disgustara. Di lo que quieras. Me da miedo. ¿Qué te da miedo? ¿Qué te da miedo? Usted. Usted me da miedo. Usted presionó a Álvaro para que se casara conmigo. Usted sabía que don Julio iba a heredar su fortuna a su primer nieto. Por eso nos ayudó, ¿verdad? Pues sí. Traté de ayudarlos a ti y a tu marido pero las cosas no salieron. Y ni modo. Ahora estás a punto de parir y lo mejor es que nadie sepa nada. Aprende a callarte. No sé cuánto te haya dicho Álvaro pero de tu silencio depende que sigan en esta casa. ¿Entendiste? Hola, mi potra. Chepe. Dime a ver cómo sigue mi ahijado. Ay, pues está dormidito. ¿Quieres? Ay, sí, claro. Gracias. Pero ya está mejor. Ay, sí, Chepe. Ha mejorado mucho. Está subiendo de peso con la fórmula y sus pulmones van mucho mejor. ¿Y tú? ¿Cómo estás tú? Ay, Chepe. Me cuesta mucho aceptar ciertas cosas y, pues, hablar. Me cuesta mucho hablar. Hay tanto que quisiera decirle a Gabriel y, pues, no sé cómo. Pues, nomás recuerda que uno debe defender lo que ama, ¿eh? O se ama o se renuncia. Yo renuncié y, ya ves, terminé platicando solo con las vacas. Ay, mi potra. No sufras como un alacrán que no sabe de quién defender su casa, si del ladrón o de su propia sombra. Me dicen que anda por los siete meses, pero yo veo esta pancita muy grande. Acabo de cumplir los nueve meses. pensé que la señora Julia se había embarazado primero. No, doctor. Lo que pasa es que esto nadie lo sabe más que Álvaro y yo. Por este bebé nos desplazamos tan pronto antes de que se me notara. ¿Entiende? Nadie puede saberlo, doctor. Usted no va a decir nada, ¿verdad? No, no se preocupe. Mi hijo va a nacer muy pronto. Y bueno, usted va a tener que decirles a todos que se adelantó que tuvo un parto como el de Julia, prematuro. Señora, me está pidiendo que mienta. Estoy pidiendo que me ayude, doctor. Por favor, no se niegue. Tus planes de juntar al doctor con Julia no van a funcionar. Ella no lo quiere volver a ver y encima está cada día más amable con Gabriel. Tenemos que aprovechar que el doctor rentó una casa aquí para que conquiste a Julia. Tienes que hacer lo que te digo. Solo así podré convencer a Julio de cambiar el testamento. Ay, pero Julia no me va a creer y hasta me van a echar de la hacienda. Piénsalo bien. De ti depende. Prefieres seguir viviendo como maestra o el dinero que viniste a buscar. Doctor, ¿cómo está mi nuera? Bien, dentro de lo que cabe. ¿Cómo que dentro de lo que cabe? ¿Hay algo raro? ¿Algún problema? Bueno, no quiero ser pesimista, pero existe la posibilidad de que el niño nazca antes de lo previsto. ¿Otra vez? Hay que llevarla a Mérida cuanto antes. No me gustaría que se repitiera lo que pasó con Julia. Bueno, todavía no hay que apresurarnos. Afortunadamente, Lucero goza de buena salud. Vamos a tener todo listo para cuando llegue el momento. No sabe la tranquilidad que me da que usted la atienda. Julia, ¿puedo hablar contigo? Sí, claro. ¿Qué pasa? No puedo callar más. Desde el momento en que llegué a tu casa me ofreciste tu amistad y yo que no he sabido ser una buena amiga. Perdóname, Julia, te lo suplico. ¿Qué pasa? ¿Pero por qué me estás diciendo esto? Gabriel y yo somos amantes. feliz, 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 es todo lo que pido. No, 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 no.